Hilario López Luna, subdelegado del Gobierno, y José Sánchez Moreno, alcalde de Álora, han puesto la simbólica primera piedra para las obras de remodelación del puente de hierro, que une las barriadas, el puente y la estación. Comenzará el 10 de marzo y se desarrollará durante tres meses, en los que trabajarán seis operarios, dos de ellos desempleados. ¡Gracias!